¿Qué onda, Amix? ¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Si tú no me conoces, me presento. Yo soy Yasmín Morelos y estoy encantada de tenerte aquí un día más conmigo, Amix. El día de hoy vamos a estar probando una nueva técnica para hacer el contorno que dice que vas a quedar hermosa, perfecta, espectacular, de que en perfilada, en ganadora. La neta, yo vi esto en TikTok y vi que el resultado estaba muy bonito, pero dije, bueno, vamos a probarlo porque como saben, cada rostro es diferente. Puede que lo que a uno le queda a otra, ¿no? Entonces dije, lo voy a probar en mi rostro y ver qué sucede. Si quieres ver cómo se aplica esta nueva técnica, sigue viendo este video. Ok, Amix, vamos a empezar. Voy a empezar aplicando base. Aplica la base que tú quieras, como normalmente lo haces. Yo voy a aplicar esta base que es de cobertura media y la voy a aplicar en todo mi rostro. Difumina Arts. Oigan, hace mucho que no me peinaba así y me gusta mucho este peinado. ¿Ustedes les gusta? Siento que es un peinado fácil y bonito. A ver si les hago otro video de peinados. Ok, Amix, de este lado de la cara vamos a hacer el contorno como siempre nos lo hacemos o como nos han dicho que lo que tenemos que hacer. Y de este lado vamos a hacer la nueva técnica para cuando difuminemos veamos la diferencia, ¿ok? Vamos a empezar. Voy a empezar con la manera tradicional, ¿ok? Voy a tomar un corrector clarito. Esta es una base, pero ya saben que a mí me gusta utilizarla de corrector y dicen que la tenemos que aplicar de esta forma. En triangulito. Ok, y voy a estar utilizando este de MAC que es mi favorito para hacer contorno y así. Ok, esta es la forma en que yo siempre me hago el contorno. Ok, de la patillita como hacia la comisura de la boca y el corrector en triangulito. Ustedes saben que yo siempre subo el corrector en esta parte de aquí, pero en este video les estoy enseñando de forma general, como siempre te han dicho, en las fotitos siempre vemos como que un triangulito aquí y el contorno, ¿ok? Ahora la nueva técnica nos dice que vamos a aplicar el corrector clarito en esta parte de aquí, como en nuestro pómulo para iluminar y aquí en la nariz. Ok. Después tenemos que tomar un rubor en barra. Yo no tengo, entonces voy a estar utilizando este labial de Bisú. Vamos a tomar el labial y si tú tienes un rubor en barra, pues utiliza tu rubor. De hecho, si tengo uno es de NARS, pero siento que es mucho brillito y casi no tiene pigmento. Es más como brillito, entonces voy a utilizar un labial. Tú también puedes utilizar un labial. Yo voy a estar utilizando el tono 3 de Bisú de sus labiales mate. Y esto dice que lo vamos a aplicar debajo, en esta parte de aquí. Así. Y por último vamos a aplicar el contorno. Vamos a aplicar abajito de esto, de la patilla. Así. Ok. Entonces vamos a ver cómo sale esto. Vamos a difuminar, amigos. Ok, voy a difuminar. Voy a difuminar primero este lado. Con mi esponquita voy a difuminar primero la parte clara. Que este corrector había olvidado que se me dio seca. A ver si no la regué. No, sí, sí está funcionando. Y lo voy a subir un poquito a mi nariz, que esto es lo que yo siempre hago. Y vamos a ver el efecto que da. También si pueden ver este contorno que me hice aquí con el cafecito, está más arribita que este de este lado, ok. Este está como que un poquito más de arriba y este va un poquito más abajo. Este va hacia dirección como de la comisura de la boca y este va un poquito más como a dirección a la nariz. Después vamos a difuminar la parte oscurita a toquecitos y hacia arriba. Tenemos terminado este lado. Si pueden ver, se ve muy marcado aquí y se me ve iluminado. La verdad es que esta técnica a mí también me gusta mucho, pero esta no la he probado. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a empezar a difuminar. Igual primero lo clarito, después el rubor y después el contorno, ¿ok? Voy a empezar a difuminar. Ok, ahora el rubor. Y por último el contorno. Y aquí tenemos el resultado final. Como podemos ver, de este lado se me ve como que más marcado mi pómulo y mi rostro se ve como que un poquito más delgado. Y de este lado se ve todo como más natural, como más... no sé. Siento que este contorno estaría perfecto para el día y este un poquito más para la noche, pero me encantó la técnica, amig. Se ve súper, súper natural y súper bonito. Ahorita voy a sellar, voy a hacer baking y voy a poner otra vez como ruborcito y contorno igual de este lado para que ya veamos la diferencia ya todo sellado. Vamos a sellar. Voy a hacer baking de los dos lados, ¿ok? Voy a pasar mi esponjita para quitar cualquier pliegue que se pueda haber marcado de corrector. Esto es súper importante, amig. Siempre se los recomiendo. Voy a agarrar una esponjita, un quesito, polvo suelto y aquí lo voy a aplicar como siempre lo hacemos. Voy a subir también mi naricita y vamos a iluminar, ¿ok? Igual aquí abajo. Ok, aplicamos aquí y aquí. Ahora de este lado voy a tomar y sí lo vamos a aplicar aquí también en la nariz, pero aquí no va a estar tan largo nuestra zona como acá. Aquí se fijan es todo esto y aquí solamente va a ser como que aquí y aquí, ¿ok? Miren. Y también aquí vamos a retirar ya el polvito. Y a la vez sellamos todo nuestro maquillaje. Lo pueden dejar así, amig, y da un resultado súper, súper bonito y natural. Miren, de este lado y de este lado. Como pueden ver, de este lado se ve más marcado. Y mi pómulo se ve como más hacia abajito, como se pueden ver, como así. Y de este lado no, se ve como que todo más parejito, como más natural. Entonces, ya ahora sí lo vamos a hacer ya más, como más marcadito. Voy a tomar contorno y lo vamos a aplicar. Ahora del otro lado. Todo lo van a volver a hacer donde ya habían aplicado antes el producto, ¿ok? Y por último, el rubor. Obviamente lo vamos a aplicar igual. Miren, ruborcito, una brochita. Arriba del contorno. Y pues miren, amig, este sería el resultado final. Díganme a ustedes qué lado les gusta más. Yo la verdad es que los dos lados me gustan un montón. No me puedo decidir. Este lado, como les digo, yo lo utilizaría más como para una fiesta de noche. Y este para todos los días me encantó porque te ves como que natural, iluminada, rojita, preciosa, pero a la vez como que con el contorno, si saben, o sea, se ve lindo. Pero yo no me puedo decidir. Eso está chido porque pues vamos probando nuevas técnicas y vamos viendo qué le acomoda a cada quien. Si a ti te gusta hacerlo así, hazlo así. Si tú ya quieres probar esto y dices, güey, me encanta este rollo natural, hazlo así. Y díganme en los comentarios si les gusta este tipo de videos donde probamos nuevas técnicas de maquillaje. Las quiero mucho, mucho y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!